Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy os traigo un análisis y como conseguir Vigilia de Saladino, el fusible fusión que una vez utilizó Saladino para defender la muralla y el pico de Frelwinter básicamente. Aquí la tenéis, la descripción dice mantendré vivo vuestro recuerdo, Lord Saladino Forge. Y bueno, antes que nada vamos a echarle un vistazo, estéticamente como veis está muy muy guapa, tiene como una especie de pelaje de lobo, no sé si es pelaje la palabra, pero tiene como pelo de lobo en parte del arma, ahora la veréis en primera persona, también la pondremos a prueba en el crisol. Y para los que os preguntéis como se consigue este arma, se consigue la fragua del arconte con suerte y no os preocupéis por conseguir ofrendas, es en plan lo que tenéis que utilizar para activar la fragua del arconte, con que entréis en una sala donde haya randoms que vayan poniendo ofrendas y podáis jugar de cualquier tipo, creo que de cualquier tipo os puede tocar, simplemente tenéis que tener suerte. Pues os puede tocar este arma, no hace falta que las pongáis vosotros, como os digo, si encontráis una sala con randoms yendo solos, soléis encontrar los otros grupos, pues podréis conseguir este arma con suerte o alguna de las otras que se puedan conseguir, no estoy seguro de cual las son todas. Y bueno, aquí os paso poco a poco estas ventajas que cambian un poquito la estabilidad, podemos subir la estabilidad aún más, como veis, pero esto se supone que aumenta más el alcance y el impacto con mayor retroceso, así que lo vamos a dejar así. De hecho, no sé muy bien por qué escojo esta cuando estas dos aumentan la estabilidad sin perder nada aparentemente, pero la descripción aparentemente dice que hay más alcance y impacto, así que dejémoslo así, ¿vale? Como veis, pude aumentar el alcance perdiendo estabilidad y recarga, pero, bueno, la verdad es que tampoco estaría mal y de hecho gana una bala en el cargador, así que no está mal esta, pero flipad con la estabilidad que pilla con esta ventaja. La estabilidad y el impacto son impresionantes, creo que son los mayores que he visto en un fusil de fusión, no sé si quizá me equivoqué, ¿vale? No soy tan experto, todavía no he tenido el estandarte de hierro, así que no puedo compararlo con ese, pero es que está casi al límite el impacto y la estabilidad, así que creo que son los mayores. Ahora, como os he dicho, iré a probarla en crisol, no sé si la probaré pv, no sé si hará falta, pero es que el impacto es impresionante, supongo que pegaré un par de tiros y ya os haréis una idea de lo duro que pega este arma, así que vamos allá a supremacía infer... no, supremacía disputa y, bueno, vamos a ver qué tal va este arma. Bueno chicos, aquí estamos, vamos a ver si estos amables guardianes me dejaron sacarme unas bajas para demostrar lo buena que es este arma. Intentar disparar de lejos para comprobar la estabilidad, el alcance es otra cosa, vale, el alcance también se nota, que no es el mejor, podría mejorarse, como os digo, pero igualmente está bastante bien para ser un fusil de fusión, no os engañéis. Así que, bueno, continuemos dando vueltas por ahí, a ver si me saco una buena racheta, aquí la veis en primera persona, en primera persona también se ve muy guapa este arma. Uf, ya te imaginaba con la escopeta, menos mal que su escopeta no tiene tanto alcance, no tiene el alcance necesario al menos. Vamos a ver quién tenemos por aquí, no sé si estará parado, pero si lo está, no, no lo está, si lo está iba a decir de... Uf, espérate que tengo a alguien detrás, menos mal que tiene soporte vital, ahí estamos demostrando lo buenas que son las ventajas cuando las necesitas. Uf, Dios mío, qué buena ha sido esa y señores me he quedado sin balas, vale, voy a esperar a que salga algo más de munición por ahí y también a ver si puedo continuar con esta racha. Vamos allá, aquí a la derecha tenemos... Uf, era el mismo de antes, bienvenido de nuevo al análisis, vamos a intentar sacar a nosotros otra racha con este arma. En fin, pese a ver me he puesto un par de buenas ventajas para tener más munición con el fusil de fusión, ya se me han acabado las balas, como veis. Se estaba disparando con alguien, creo que se han muerto los dos. Pero bueno, espero que os haya gustado este análisis y también cómo conseguir este arma, espero que la consigáis pronto si la queréis, la verdad lo veo como muy buen fusil de fusión. Muchos la comentan que es como un pistolero, en plan, ya me entendéis, super pistolero, dispara muy establemente, tiene un buen alcance y también se puede mejorar, de hecho, como lo habéis visto. Y el impacto ya es impresionante, es que es como un pistolero. La probaría en PvE, pero creo que no hace falta, ya os haréis una idea del gran impacto que tiene, vale, porque es casi el máximo impacto que puedes causar con un fusil de fusión. Así que totalmente he recomendado que lo farméis en la fragua de Arconte, no es tan... o sea, no podéis pedir exactamente que os den esto, vale, pero espero que os toque porque es muy buen fusil de fusión. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, no os dejáis like en vuestro comentario, que da mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.